Jóvenes de éxito invita al tercer congreso juvenil, pudo hasta los huesos 2008. En concierto, desde Houston, Texas, Coalo Zamorano y su banda. 7 de noviembre en el estadio Eduardo Tata Amaya. Con la participación, el 8 y 9 de noviembre en el Hotel Brisas Paraguaná, de los conferencistas Joshua Sandigo, desde Phoenix, Arizona. Y por Venezuela, Fabricio. Puro hasta los huesos 2008, auspiciado por Iglesia Tiempo de Éxito, Alcaldía de Caridubana, Afran Servicios Múltiples, Supermercado La Franco Italiana, Importadora Isla de San Andrés, Anis Collection, Colmedy, Paque Carlos, Lorenz Chobb, Silvania Paraguaná, Provinca, Visión TV. Contáctanos a través del 0414-699-1592. Y por la triple W, jovenesteexito.com.ve. Y vive la experiencia, puro hasta los huesos 2008. ¡Apláganos por todas sus fuerzas!